La cooperativa de distribución farmacéutica Vida Pharma ha celebrado en Madrid su Asamblea General, donde ha reafirmado su compromiso por la economía social y la sostenibilidad. Somos una empresa de economía social-sanitaria. Nuestro objetivo es servir a la sociedad. Lo hemos demostrado durante la pandemia y desde nuestra creación, que fue en el 2017, y así lo hemos hecho. Durante su intervención, el presidente de Vida Pharma, Antonio Mingorance, destacó la importancia de la farmacia y el profesional farmacéutico y al mismo tiempo subrayó el triple objetivo estratégico de la cooperativa en su desarrollo y crecimiento. Bueno, pues nuestros retos a futuro son muy fáciles. Es ser cada vez mejores para servir mejor a las farmacias, para que estas a su vez puedan servir mejor a la sociedad. Asimismo, se puso en valor la relevancia de cada medicamento que Vida Pharma acerca a los pacientes a través de las farmacias más remotas. Serles útiles a las farmacias. Si no les somos útiles a las farmacias, no servimos para nada. Entonces, eso para nosotros es lo fundamental. Y a partir de ahí, hacer todas aquellas acciones que nos vaya demandando, que la farmacia le solicite a la sociedad y a su vez que la farmacia nos lo solicite a nosotros. Y entre todos, poder ser cada vez mejores. Vida Pharma cerró el año 2023 con una cuota de mercado del 22,63%, unas ventas de 2.810 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 22 millones de euros. Hemos cumplido nuestro objetivo de hacer todas aquellas acciones que teníamos emprendidas, entre otros, el abrir el almacén en Madrid del norte de San Fernando de Henares, con lo que era un hito. Ya tenemos un almacén en la zona norte y otro en la zona sur, con lo que podremos atender bastante mejor a todas las farmacias socias que tenemos en Madrid. La cooperativa cuenta ya con 31 almacenes dotados de la más alta tecnología y robotización en 36 provincias y 12 comunidades autónomas. Sus instalaciones logísticas dan servicio a 618 rutas de reparto de medicamentos que se realizan a diario.